Es un chamorro que mariné ayer con leche y especias y pues hoy obviamente ya lo embadurné con achiote y pues al horno, un par de horas en el horno y a ver qué tal, a ver si les doy. Adelante mi querido Oscar. Muy buenas tardes, buenas tardes estimado auditorio, gracias por permitirnos estar una vez más. Vamos a permitirnos comer con ustedes y platicar. Pues de los temas que nos permita desarrollar este tema, valga la expresión, porque es un tema que saca varios temas. El Sistema Quintana Roo de Comunicación Social, a donde precisamente tú trabajaste, ¿verdad Oscar? Sí, muchos años. Oscar González, Ángel Ramírez. Yo estuve ahí también. Yo también estuve en Cancún, tuve un programa de radio del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social también. ¿Cuántos años tiene el Sistema Quintana Roo de Comunicación? Buen provecho. Pues debe tener 35 años, ¿no? O más. 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 Era... Creo que acabaría lo que compró. Sí. 35 años. Ponle entre 35 y 40 años. Sí, por ahí ya acabo de ver. Acabo de cumplir años. Sí. Sí, de hecho, recientemente se celebró el aniversario. Yo tenía en cuenta que eran como 40. Sí, yo también lo vi cerca de los 40. Sí, yo tenía en cuenta que eran como 40, pero no estoy muy seguro. Y es un sistema que se crea precisamente para fortalecer la comunicación social del gobierno. Es un sistema que se crea con radio y televisión, en donde pues obviamente los parámetros que se supone que deberían de prevalecer es el de emitir programas comunicados, las cosas que le ayuden a la gente a saber qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que hace el gobierno por sus comunidades, qué es lo que hace el gobierno por sus ciudades, qué es lo que hace el gobierno por todos sus territorios y su gente. Y sin embargo, hemos visto que en la generalidad, durante muchos años, no se ha cumplido del todo con esa función. En grandes ocasiones, sí, pero en la generalidad no. Es decir, llegó un momento, por ejemplo, que era un sistema que estaba abocado más que nada al entretenimiento. Hubo otro momento en que fue un sistema abocado específicamente a promover la imagen del gobernante en turno y a fortalecerla, sea como sea. Y un gran periodo, como de 12 años más o menos, fue utilizado precisamente para el posicionamiento político, incluso electoral, del gobierno en turno. Así es, es una confusión generalizada no solo en Quintalón, pero no sé si solo en nuestro país. Me parece que es frecuente que los sistemas de radio, televisión e incluso de discusión a través de la presa escrita, confundan su misión de comunicar a la población con el gobierno y al gobierno con la población, porque es de univoca la comunicación, con la misión de promover al gobernante en turno. Lo cual es, lo cual es, o cualquier interés a cómo le vaya al gobernante. Eso no es comunicación social. No, claro que no. No es social. Es la comunicación, la jefatura de prensa de un político. Y eso no es de lo que se trata. No siempre ha sido así. Bueno, hay que entender, o sea, cómo se constituye. Bueno, se constituye como instrumentos. Está lo que es radio, está la televisión. Además, hay un apartado ahí que tiene que ver con cine. No se dio. Entonces, pero son instrumentos de comunicación del Estado, no del Estado, que son dos cosas concretas. Correcto. Muy bien. En el Estado tiene que ver esa participación ciudadana, esa difusión de la cultura maya, que era uno de los principios básicos, que tampoco se dio. Se dio en un principio cuando Vigilio Caballero lo tenía. Después, en la medida que fueron pasando directores, se fue distribuyendo hasta lo que son. Hoy la televisión y la radio te compiten con unas estaciones comerciales. No hay una diferencia. Hubo momentos en que se intentó con más interés, digamos así, o tal vez con más éxito. Yo no lo podría juzgar tan fácilmente. Pero con la creación de Radio Chan Santa Cruz. Se abordó mucho este interés por la cultura maya, para empezar, porque se trae ustedes en la capital maya de Quintana Roca, que es la ciudad maya más importante. Probablemente, seguramente el Estado y probablemente la península. Porque la otra ciudad importante que tiene presencia maya es Mérida, pero pues no es una ciudad maya. Así es que esa misión cultural, que no tienen todos los sistemas de comunicación social, se cumplía bien, pero cambia los intereses. Volvemos a lo mismo. Hay interés del gobernante que no. Yo no sé, porque hasta ahorita no se ha difundido. Si hay el proyecto de hacer auténticamente el sistema quindanarroense, hacerlo de comunicación social. Creo que sí hace falta que exista este órgano, creo que es descentralizado del gobierno, que exista y que cumpla la función de comunicación social. Sobre todo en esas regiones muy apartadas, donde no hay casi la presencia de los medios de comunicación privados. Donde no sabemos qué es lo que está sucediendo. Mira, yo pongo un ejemplo. María Hernández, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, municipio del estado de Quintana Roo. María Hernández convocó hace poco, no tiene mucho, a una reunión a los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, que creo que son alrededor de 10, no estoy muy seguro, porque yo vi como 10. Anunció que iba a otorgarle 6 toneladas de fertilizante para sus sembradías. 6 toneladas es muchísimo, son prácticamente como 600 kilos para cada uno, ¿no? No se sabe si realmente lo entregó, no se sabe si realmente ese fertilizante llegó a donde tenía que llegar. No tenemos idea, de qué tan productivo sea, si se entregó en todo caso y si se utilizó, qué tan productivo haya sido para la economía del estado y obviamente de los ejidatarios o de los campesinos. Y te pongo un ejemplo así, chiquitito, de muchísimos más. Por ejemplo, el tema del Tren Maya y toda la devastación que se ha hecho y el problema con los campesinos, no debería ser un tema que se abunde exclusivamente en los medios de comunicación privado. Debería haber una difusión del gobierno por medio de estos sistemas para que se pueda realmente considerar y no especular, porque la mayor parte de las especulaciones que se generan en los medios de comunicación privados como el nuestro, está derivado a la escasa o casi nula comunicación social. No hay transparencia. Yo lo estamos viendo porque muchos de los secretarios, hoy lo vimos en la inauguración que hace el secretario de Ciudad Pública con el tema de la mañanera, o sea, están limitando instrumentos de comunicación. Para mí podría ser un error la mañanera porque ya es un instrumento más de manipulación, pero bueno. ¿Tú recuerdas que antes el sistema Quintana Roo en comunicación social y la unidad, o lo que era la jefatura de prensa o la unidad de comunicación social, dependían del secretario particular? Sí. Porque evidentemente venía toda esta parte, el organigrama venía desde el gobernador y muchos se peleaban con la idea de querer tener los dos instrumentos. En algún momento Pacheco lo tuvo, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvo lo que era el sistema Quintana Roo en seco y también la dirección de prensa? Sí, la jefatura prensa. Y sea el Pacheco. Y sea el Pacheco. Sí. Entonces, yo creo que lo que falta es precisamente ser transparente. Y me acuerdo que en una época de Mario Villanueva estaba de moda estos programas de Nino Canunco, algo que me importa, y Mario, en ese momento el gobernador, tenía la idea de que ese tipo de programas que involucra a la sociedad, que son partícipes de la construcción y el debate de los temas democráticos, sirviera. Ahí funcionaría. Yo lo único que recuerdo fue de posterior, creo que lo único que tenía así una interacción era el programa de Marionette Omascahuayas, que interactuó a Colomín. Y se ha comprobado, lamentablemente varias veces, que sí puede tener esta función, pero solo en las desesperaciones, en los huracanes, en las epidemias, en circunstancias en que poco por nuestro carácter de mexicanos nos unimos y empujamos hacia el mismo lado. Pero pasa un poco la emergencia, viene la normalidad, y nuestra normalidad es comernos a colomín, a nosotros mismos y competir de una manera que no es productiva para nadie. Y eso es lo que normalmente es el sistema que trae. Y si pasa en esas desgracias es porque es cuando el gobierno tiene la necesidad de transparentar y de ser evidente, obviamente, para que lleguen los recursos, y cuando ya es una situación que no amerita esa urgencia, entonces ya ahí ya no quieren ser transparentes, ¿no? Esa es la parte por la que está pasando, y tristemente, pues, pueden pasar 40 años, 45 años, y el sistema va a ser un destaco, ¿no? Destaco a veces más por los escándalos que por otra cosa, ¿no? Sí. Se gestó hace poco un escándalo. Digo, a lo mejor quedó solo en Chetumal, no lo sé, porque no he sabido que haya una repercusión o una réplica en el norte de Quintana Roo. Pero que descubrieron, después de no sé cuántos años, que alguien se tomaba los tragos ahí para poder hacer un programa de noticias o algo así. Y suspendieron el programa. Y esto obviamente generó una polémica, porque en Chetumal se generan polémicas por un curvato o por cosas de esta índole, ¿no? Y obviamente, rememoramos muchos de esos, de esas anécdotas de cómo, cuando nos tocaba estar en la redacción de un medio, nos echábamos nuestros drinks para poder inspirarnos, ¿no? Hay un dicho famoso, redacción que no huele a alcohol y tabaco, no es redacción. Aunque eso ya se supone que no sucede desde hace mucho tiempo. Pero se acabaron las redes de antes. Así se decía, y realmente así pasaba. Los reporteros se tomaban sus tragos en la redacción. Estaban abajo de la mesa y en una lata de Coca-Cola, pero se tomaban sus tragos. Y por supuesto fumaban y no pasaba nada. Eso dejó de ser una normalidad, por buenas razones, supongo, y ahora ya no puede ser. Pero deja de ser una normalidad para convertirse en algo soperrado. Algo que muchas veces se secreta, o sea, que saben todos y que hasta, que llega un momento que explota, llegamos a conocer los ciudadanos. Pues me parece que no es la mejor de las políticas, son toda dirección del sistema de ese tipo, ¿no? Que es de comunicación, no de soterrar el conocimiento. Y fíjate que lo que dice Jonathan es interesante porque en esta ocasión la información no sale de ese tipo humano. La información sale de un medio, de las redes sociales, un medio de Cancún, en donde evidentemente que la muestra de ello, yo cuando comienzo a investigar, yo tomé la alimentación, una columna sobre eso, el día de ayer, en los pasillos del sistema, nadie conoce de eso. O sea, yo me imagino que de algún lugar salió esta información, a este medio, se viralizó, ¿no? Y finalmente yo me pregunto ahí... ¿O sea, no hay un testimonio real de que haya existido? ¿De que haya sido cierto? No, yo, por ejemplo, entrevistando a la parte sindical, me dicen que no saben. Hay una presunta... No saben detalle, pero sí saben que sucedió y que hubo sanciones. Bueno, tan fue evidente que se suspendió una emisión. Así es. ¿Y quién era la que tenía la emisión? Bueno, no, ahí está. No, no, no vamos a quemar a nadie. No, 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 por eso. No, porque además hay muchas dudas, las tenemos nosotros que las conocemos. Sí, no, pero hay una versión de la persona implicada que dice que en ese momento ella tiene un problema de salud, con una pastilla y punto. Pero yo digo, es necesario que desde la dirección o donde haya salido, evidenciar a un trabajador. O sea, no te acerques primero, porque tomar alcohol no es simplemente un hábito. Para algunos puede resultar una adicción, una enfermedad. Yo me acerco primero, ¿no? Pregunto quiénes tienen esto, a ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Porque, vaya, si ya te dio un problema tal, que tuviste que suspender una emisión, entonces yo me preocupo porque es un problema de salud que tiene uno de mis empleados. Pero además, qué poco profesional del sistema, no de la persona, punto y aparte de la persona, ¿no? Qué poco profesional del sistema suspender un programa porque tuvieron que prescindir de una persona. Es que también ahí, fíjate, que surge algo muy importante que solo conocemos los que hemos estado dentro. Ustedes, por ejemplo, el servidor. Y a mi me ha tocado estar dentro de muchos años, los recientes. De manera tal que he podido constatar el deterioro grave, severo, que ha tenido el sistema Quintana Raza de Comunicación en los recientes años, en cuanto a tecnología, en cuanto a plantilla laboral, en cuanto a destreza administrativa, y muchas cosas más. Hubo momentos en que, si bien eran los más gloriosos, o sea, que el Caballero, el de los primeros directores que fueron los que llevaron al sistema Quintana Raza, ser uno de los fundadores de la Raza Nacional. Armando Medina, Armando Medina. Armando Gámez. Armando Gámez, que con él me tocó tener una participación más intensa. Yo creo que Armando y Misael son los que más destacaron en el sistema Quintana Raza. Después de Vigilio Caballero. Sí, después de Vigilio Caballero, en Eterno. Porque, bueno, Vigilio fue el papá y no se la mute en Quintana Raza, Oaxaca también después de la Raza Oaxaca. Y fue uno de los pioneros de la Raza Nacional de Sistemas de Comunicación Social. Entonces, sí tuvimos una época de oro que duró poco. Hubo intentos muy, digamos, heroicos, pero también quijotescos, de rescatar ese espíritu inicial de comunicación social que no aparece por ningún lado y de una cultura netamente Quintana Raza, su búsqueda, su discusión y su promoción, que tampoco se hace en absoluto, que se quedaron en olvido porque otros llegaron a hacer justamente lo contrario. Y hablo de tiempos muy recientes. ¿Qué necesita, digo, de esta pregunta la hago al aire, no? Porque yo también tengo mi opinión al respecto. ¿Qué necesita el sistema Quintana Raza o el gobierno para hacer del sistema Quintana Raza de Comunicación Social un verdadero sistema Quintana Raza de Comunicación Social? Pues hacerlo un instrumento de Estado, no de Estado. No político tampoco. Tiene que ser con la participación social, que es precisamente de cómo surge. El tema aquí es que hoy estaban preocupados por hacerlo como un órgano propagandístico, como lo estaban haciendo, como lo iniciaron hoy en seguridad pública. Pero además, yo no sé si esto sea como para ganar, tener más espacios, quitar gente, crear espacios y que se vayan incorporando nuevas gentes. Pero yo lo que yo estoy viendo, que sí se están surgiendo nuevos espacios y la gente que va llegando, pues no, es más gente del norte. Y lo puedo entender porque la directora general es del norte y tiene confianza y conocimiento con sus amigos, lo puede hacer. Pero también tiene que abrir el abanico, ¿no? Y tiene que tener gente desde el centro, gente del sur, para que esto sea realmente equitativo y esto sea representativo de Quintana Raza. Pero tristemente vemos que los espacios que se abren, por ejemplo, Oscar tuvo un espacio de radio, Javier Chávez tuvo un espacio de radio, Javier Chávez tuvo un espacio de radio. Y no hay en este momento una representación de periodistas que somos acá que tengas esos programas como ya sé que sí se están, como lo vemos, que se están abriendo en el norte. Es difícil opinar al respecto, estando replicado, no se puede hablar. No, porque ya no lo estás. Digo, es difícil, o sea, lo estuve recientemente. Y yo podría dar testimonio de algunos espacios de calidad sin ser necesariamente los que yo ocupé, tanto en radio como en televisión, que hicieron todo lo posible por permanecer con ese perfil, en ese tenor de cumplir la función de la que ya hemos hablado. Yo recuerdo uno de los escándalos que se hizo porque sacaron al payasito más famoso del sistema digital, que ahora yo creo que fue, no sé si en el año pasado. Marioneto Mastraguaya, en el sexenrat, antepasado. El antepasado fue en el de Roberto Borges, ¿no? Sí. O sea, se hizo un escándalo porque lo sacaron, pero, digo, independientemente de que Marioneto era como... El ícono. Un ícono para un par de generaciones que entretenían a los niños, la realidad es que no cumplía una función de comunicación social. Y cuando, a ver, cuando yo hablo de esto, y lo digo atajantemente, es que si tú vas a poner un programa de entretenimiento, tiene que llevar también un fin de comunicación social. Estoy de acuerdo. Si tú vas a poner un programa político, que eso no se cuidó, fíjate, yo recuerdo que cuando entró Roberto Borges Angulo al gobierno, se suspendieron todas las mesas de análisis político. Todas. Incluso ahí con una simulación cortaron el programa, bueno, sacaron del noticiero un tiempo a David Romero para que se notara que fue pareja la cosa. Pero después continuaron. Ya no los que tenían que hacer a un lado y continuaron los demás, pero al final de cuentas, ni siquiera los noticieros cumplen una función de eminente, eminente de comunicación social. El noticiero, por ejemplo, de David Romero, que fue el más famoso de uno, doce años, tenía el corte igual que un noticiero privado. E incluso hubo una polémica en alguna ocasión, me acuerdo perfectamente, con Felipe Calderón Hinojosa y con Félix González, que les petaron el hecho de que David Romero haya, no recuerdo exactamente el punto, pero que haya agredido a la figura presidencial, algo así. Y entonces el gobernador dijo, oye, pues es que él es un periodista independiente y se lavó las manos y David Romero también le echó la mano. Pero trabaja en el sistema de comunicación social. Ahora, por aquí me decía la otra vez Luis García, que fue titular también del sistema chingrano-arroense, me decía que David Romero nunca fue ni director de noticias, ni trabajó para el sistema chingrano-arroense. Pero dominaba perfectamente. Yo también les peté eso y él aseguraba que no. Vamos, el punto es, ¿qué lineamientos reales se manejan y se han manejado en el sistema chingrano-arroense para cuidar, en primera instancia, a la institución? Porque aunque sea descentralizado y no sea parte del gobierno como tal, de cualquier manera, el que pone al titular es el titular del Poder Ejecutivo y le sirve al Poder Ejecutivo. Por tanto, sí es responsable. Pero yo ahí no le veo tanto, por ejemplo, la maldad en esta parte porque, digo, está requirido, antes no sé ahora, desde la Secretaría Particular, los dos instrumentos, el sistema chingrano-arroense, la unidad del vocero. Pero el tema es que no te salgas de lo que es el acta que lo genera, que lo crea, que lo construye. Hay un decreto, que es el decreto y donde debe de ser... Siempre se sale. O nunca entran, ¿qué es peor? O sea, no cumple la función y además se sale o no cumple con lo que dice el decreto. Entonces lo que hay que hacer es reformar ese decreto. Por principio, el área de cine nunca lo manejó, había en otras partes. Nunca se ha hecho nada. Ya ahorita ya estamos en unos temas donde las redes sociales son preponderantes, donde las plataformas digitales imperan y no hay nada sobre eso. Bueno, en Cancún, en Cancún, hay una parte, atrás de la radiodifusora del Caribe, hay un galerón enorme que era un proyecto para hacer ahí la televisora de Cancún, del sistema chingrano-arroense, y nunca se hizo nada. Yo creo que aquí el punto es que ahí no hay voluntad. Primero que nada, para invertirle bien al sistema chingrano-arroense. Sí se le ha invertido en otros momentos, porque yo recuerdo perfectamente, creo que con Cuauhtémoc Gámez precisamente, hubo una inversión muy fuerte. Igual que diversía. Hubo una inversión muy, muy fuerte al sistema chingrano-arroense, pero nadie supo dónde quedó todo. Y ese es el detalle. Luego, en el sexenio de Beto Borges, se armó un escándalo ahí por un tema que tenía que ver, o estaba relacionado también con la estafa maestra. Y en el sexenio pasado, pues pusieron eminentemente, digo que con todo respeto para mi amiga Marta Silva, pusieron a una política que no tenía realmente un proyecto, como yo al actual, que también lo digo con todo respeto, al actual tampoco le veo pies y cabeza. Yo voy a decir algo, porque desde luego como persona, como dama, se me necesitó mi respeto, pero como funcionaria, lo voy a decir claramente, y solamente lo voy a hacer a través de mi gente. Un día nos reunió a todos los titulares de programas de radio y televisión, y en ese entonces ya me habían quitado la televisión, solo tenía radio. Pero una radio, era una revista que abordaba los temas importantes para los que están arrojados, los temas de salud, de vacunación, etcétera, con entretenimiento propio de una revista, y por supuesto con mucha cultura, en la medida de lo posible. Eni. ¿Qué te escuchas, perdón? Nos reunió Marta Silva y nos dice... Hola. Hola. Señores, ¿por qué hacen cosas tan aburridas? Eso de... Ah, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Póngame Enrique Guzmán, a ver. Dios mío, qué va. Mira, pero ella no tiene la culpa. No, claro que tenía la culpa. No, la culpa la tiene quien la puso. Porque, porque la señora, ella ya estaba prácticamente retirada, ella fue diputada, tiene setenta y tantos años, o sea, si tú a tus ochenta, noventa años, en un mundo que ha evolucionado y que no es el mismo de cuando tú empezaste, te dicen, oye, ¿quieres trabajar en el sistema Quintana Roo? Y tú dices, pues sí. Si pones una persona inepta, es tu culpa por haberla puesto. Por eso. Pero si la persona inepta tiene iniciativa, entonces sigan haciendo. Pero sigue siendo culpa de quien la puso. De cualquier forma. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que ningún gobernante es susceptible a caer en esas tentaciones de tener instrumentos de comunicación junto al sistema de poder aprovecharlos y convertirlos en instrumentos del Estado y no del Estado y no para el Estado. O sea, no como un... Se necesita una especie de patriotismo que es raro en el político mexicano porque los mexicanos son los patriotas pero no nuestros políticos que es lo más desesperante. Ahora, y si comenzamos a improvisar ahí está el tema de la cultura. Ok, pero lo supo. Miguel Borges hizo mucho por el sistema de la red de comunicación social por llevarlo a las alturas que merecía. Sí, bueno, el edificio que tiene no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, si tiene una infraestructura lo que le hace falta es tecnología y actualizarse en sus métodos y en sus esquemas. Joaquín Hendricks entendió la función digamos nacional interestatal de un fuerte sistema de comunicación social sobre todo para esos temas que hablamos de las necesidades urgentes de la población y las utilizó a más no poder sin que careciera de errores. Ya estaba eso del noticiero de David Romero que era un noticiero estrella que se convirtió en su noticiero no es noticiero de los que están en la revés. Un noticiero que tenías que obligadamente escuchar porque ahí podías entender la línea política. No solo la línea política sino porque tenía toda la infraestructura del sistema. Y no solo la línea política del gobernante del turno sino la línea política incluso de los opositores porque David deambulaba de un lado a otro y eso le daba la pauta a uno al escucharlo de saber por dónde iba. Yo eso lo veo como una virtud pero además había una situación todo el sistema de Quintana Rue estaba dedicado a este programa. Lo demás era como que accesorio. Y por el de Canal 2 lo demás era chistoriente. ¿Cómo se llama el payasito? Marioneto. Y a Lelín. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es hacer reformar el decreto. Por principio modernizarlo. Ya estamos en la época de la tecnología en la época de la digitalización en las redes sociales y formalmente no hay nada en ese sentido. Entonces lo que hay es que hacer una reforma yo siento que ese edificio que además estructuralmente ya es un peligro ese edificio con la mitad de ese edificio haces lo moderno. Ya no necesitas espacios grandes como antes para que puedas hacer antes no necesitar una cámara por ejemplo de televisión para hacer notificeros te costaba 300 mil. Del tamaño de la mesa. Con el teléfono lo haces ahora. O sea la tecnología te ha dado esa bondad de poder reducir los costos. Sí. ¿No? Entonces pero es que y tú lo decías hace rato no hay gente que genere cosas nuevas que modificen que tengan ideas de cómo querer hacerlo. Vienes a descansar en una estructura que ya es obsoleta. no hay voluntad no hay voluntad y te voy a decir una cosa ¿por qué por qué digo que no hay voluntad? El sistema quintanarral de comunicación social debería ser un ente de primer interés y necesidad para el gobernante en turno y no sólo para el gobernante en entidad sino para los municipales incluso. ¿por qué no lo es? Porque siempre le invierten a externos. O sea por ejemplo hoy ¿qué tanto le puede interesar a la gobernadora que le dé seguimiento a este tema que te dieron de comunicación social a su agenda? Si todo lo tiene con empresas que le manejan bots con algunos medios de comunicación que son amigos de su vocera con este en fin o sea lo lo resuelve de otra forma y el anterior igual y el anterior igual no hay voluntad de decir a ver el sistema quintanarral de comunicación social fue un logro que se estableció para el estado y yo como gobernante en turno no lo voy a hacer únicamente para mi lucimiento personal que también lo puedo usar sino lo voy a hacer para dejar un legado a las nuevas generaciones sobre algo que es muy importante y toral más que la que la mega escultura muchísimo más que el puente de la muchísimo más que otras obras este porque estamos hablando de comunicación la comunicación es lo más importante pero el decreto está muy claro te dice todo o sea el decreto sigue siendo funcional en el tema de la normativa de lo que debe de ser ¿no? hay que modernizarlo hay que reformarlo pero tiene que ser lo que dice el decreto plural ¿no? a partir lista o sea y eso es que sea un órgano de estado y no del estado por eso yo les decía que veía bien que David Romero tuviera todas las voces opositoras el problema es que si los espacios todos los espacios que va a haber en el sistema por los que están saliendo por los que están sacando que les gusta el chupe que digo en un gremio en donde vivimos de esto es como un jardín imagínate un jardín entonces si estos nuevos espacios lo van a hacer para que la titular meta a sus cuates o sea tienes que reconocer que en todo el estado hay periodistas ¿no? con la calidad la misma que hay en el norte pero tienes que equilibrar sin duda ¿qué les pareció el chamorguil? muy rico delicioso bueno y cada vez vamos bueno ¿qué te parece que nos pareció? no hombre así quedó el buen te aseguro que mis compañeros de Cancún se están muy entrando de envidia de nosotros sí seguro desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias de Cancún seguro nos están envidiando pues muchas gracias Ángel Oscar no no a todos los editorios gracias por una transmisión más aquí desde Chetumal TV en Chetumal Quintana Roo la última frontera y donde empieza y termina México ¿no? depende desde qué ángulo lo veas pues depende de dónde vayas o a dónde vayas efectivamente gracias nuevamente y pues nos vemos en la próxima un provecho confirmed chédois 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 chédois